Frente a diferentes medios de comunicación, Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, dio a conocer que ya señaló legalmente a Ginny Hoffman por omisión del presunto y fuerte asunto legal que tiene su padre. La hija de Héctor aseguró que la actriz también tendría que ser investigada por este asunto legal. Ahora a Ginny Hoffman se le está volteando toda su historia. Daniela está asegurando que Ginny hizo muy mal en no señalar legalmente a Héctor en el momento en el que supo lo que supuestamente le estuvo haciendo a su hija Alexa Parra. Aquí está la denuncia, es oficial porque como lo he dicho mi papá es inocente. Héctor Parra lleva aproximadamente más de cinco meses dentro de las instalaciones de las autoridades de manera preventiva. El actor de 45 años de edad aún se encuentra en proceso de investigación. Después de que Alexa Parra, fruto de su relación con la también actriz Ginny Hoffman, lo señalara ya que presuntamente él le había hecho cosas muy malas e íntimas en su contra. Desde ese momento Daniela Parra y su equipo legal han estado buscando que el actor pueda mantener este proceso en libertad. Tristemente no lo han conseguido. Ahora la primogénita de Héctor acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ella presentó una querella legal en contra de Ginny Hoffman por omisión de los actos que supuestamente su padre hizo en contra de su hermana. A las afueras del lugar Daniela Parra mostró el documento con el cual demuestra que esta querella legal ya se hizo oficial. Daniela comentó que hizo estas acciones porque considera que a Ginny Hoffman no la han investigado lo suficiente. Daniela asegura que ella es muy responsable en esta situación legal. Esta denuncia para que se investigue bien, para que de verdad hagan el trabajo como lo tienen que hacer. Con sus propias palabras Daniela Parra también agregó. Si a mi papá lo están investigando por supuestos delitos, entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión de estos mismos delitos. Aclarando, eso no tiene nada que ver con que yo crea que mi papá es culpable. No, para nada. La hija mayor de Héctor ha mencionado que a lo largo de todos estos meses se han dado un sinfín de declaraciones. Y recordó que en algún momento la también actriz de 48 años de edad habría confesado que supuestamente. Ella conocía la delicada situación que al parecer atravesó su hija, pero ella no hizo absolutamente nada hasta tiempo después. Cuando Alexa ya era mayor de edad, hacia diferentes medios de comunicación Daniela agregó. La fiscalía tiene que investigar a todos los involucrados. A ella no la quieren investigar porque no sé por qué. Entonces ahora lo van a tener que hacer obligadamente. Si mi hermana sufrió alguna p***, ella lo omitió. La primogenita del actor sí quiso aclarar algo primero que nada. El que haya interpuesto esta querella legal no significa que haya cambiado de opinión acerca de su padre. Ella sigue creyendo al 100% que Héctor es inocente. Lo cierto es que Daniela se ha mantenido al lado del actor desde que toda esta situación legal comenzó. Hace unos cuantos días Daniela realizó una subasta con el fin de obtener algunos fondos para poder pagarles a los abogados que están llevando a cabo el caso de su padre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.